Al cumplirse tres meses de protestas por la grave crisis política y socioeconómica a la que se enfrenta Venezuela, la oposición decidió acortar el plazo al convocar desde la Asamblea Nacional una consulta el 16 de julio, en el que se preguntará a los participantes si aprueban o rechazan la constituyente. El líder de la Asamblea Nacional, Julio Borges, como portavoz de la opositora Mesa de Unidad Democrática, leyó un manifiesto sobre las acciones que mantendrán para rechazar la constituyente, luego de tres meses de protestas que han dejado 86 muertos. Convocamos a este 16 de julio a elegir el futuro del país en este proceso nacional de decisión soberana y a partir de ese momento defender el mandato que surja de ese proceso activando una fase superior de lucha. Indicó que se consultará también a la población sobre el papel de los funcionarios públicos y la Fuerza Armada y si convoca o respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la constitución. La oposición y sectores del chavismo critican que se promueva la constituyente sin un referendo previo para su convocatoria y las condiciones para una compleja votación sectorial y territorial con la que acusan al gobierno de querer controlar el resultado. Por ello, rechazan la elección del 30 de julio por considerarla un fraude, con el que Maduro busca perpetuarse en el poder. El presidente asegura que la constituyente pretende no solo redactar una nueva constitución, sino también reformar la estructura del estado. Notimex.